¡Sí! Entre la luz de bruna, víctima de una vida dura Cegado busco la fortuna, caminando como locos soñando Caminando como locos soñando Si las estrellas brillan y miran por un agujero Sería la misma vida para un niño del cielo Son los que luchan, los que no quieren para la leche Son los que miran hacia arriba sin que se aprovechen Una vida humilde, sencilla es porque yo buscaba Lo que se me ofrecía, no me justificaba Me tiré a las calles y me eduqué como vaquero Una escuadra de alto calibre fue mi compañero Poca confianza y una tremenda convención Y por la riqueza, como la vía en televisión Cegado busco la misión como extranjero Y miran pues todo el corazón, todo lo escribieron Según el arte, la misión no está cumplida Esto es un asalto, bajos, manos arriba Trabajo como un hombre solo y no hay esquina Las noches son muy cortas para mi misión cumplida Caminando, caminando en la luz de luna Y encima hay una vida dura Cegado busco la fortuna Caminando como loco, soñando Caminando entre la luz de luna Y encima hay una vida dura Cegado busco la fortuna Caminando como loco, soñando Caminando como loco, soñando Ilusiones vacías, sueños derrotados, vivir significante Con una beta al alcance, agarro chamba en la esquina de mi bloque Con mi mano en el fierro, como para quien me toque En poco tiempo se me acaba la miseria, aparte del respeto ya tengo feria Lo que me imagino me sale como un dibujo, y mi mente clava de cosas de lujo La situación solo se pone más gruesa, soy un héroe, saco la familia de pobreza Ni quien me diga nada, yo soy el jefe de aquí, solo apunto por enfrente como merece Ilusiones, sueños, aquí es lo pasado, y todas mis expectativas he traspasado Y él solo queda vivir esta vida fina y por dentro, sigo siendo el porro de la esquina Sañando, camino entre la luz de la humanidad, venido de una vida rural Segado busco la fortuna, caminando como loco soñando Camino entre la luz de la humanidad, venido de una vida rural Segado busco la fortuna, caminando como loco soñando Caminando como loco soñando Caminando como loco soñando Caminando como loco soñando Soñando Se ve que se nos están durmiendo wey soñando No hay problema